Hola, soy Ansu y mi top 4 es... Empiezo con Víctor en la portería por su liderazgo. Y luego es la defensa por Puyol por su carácter. Y en el centrocampo es Xavi por su visión y cómo lee los partidos. Y arriba me quedo con Drogba por su potencia y cómo metí a los goles. ¡Gracias!